Hola, 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 yo soy Likon y hoy es día de mini haul versión Blackpink. ¿Por qué? Porque miren, porque el 27 de abril fui a la Ciudad de México a ver a Blackpink y eso me da genial y claro que tuve que hacer algunas compras porque pues acuérdense que estábamos en bancarrota porque todo el dinero estaba destinado a ver el concierto de Blackpink y pues tuve muy poquitas compras pero tuve unas cuantas en la Ciudad de México y la verdad es que estoy muy emocionada por enseñarles lo que compré. Así que no olviden darle like, suscribir y compartir a este video y vamos a ver mis compras. Lo primero que les voy a enseñar es esta camisa, ya la colgué, ya está planchadita lista para ponerse. Esta la compré en Zara y se la compré a mi esposo porque me gustó mucho el color y es de algodón. Me encanta el cuello mau, lo tengo bastante de novedad, de hecho tengo mucho tiempo con este cuello de novedad y a él también le gusta porque yo le empecé a comprar camisas con cuello mau y le gustaron mucho. Le compré esta y una negra y la negra ya se la puso hoy. Hoy, 2 de mayo, ya se puso la camisa negra, por eso no se va a enseñar porque solo tengo esta y esta ya está lista para usarse. Y me gustó mucho porque se ve de muy buena calidad, la tela está bastante bien, es de algodón súper fresco, algo que necesitamos mucho. En esta ciudad. Y pues la verdad es que fueron poquitas compras porque todo se me fue en el concierto, pero aún así pasé a la tiendita de Sephora porque yo quería un iluminador. Mi hermana y yo queríamos un iluminador y compramos este de Benefit, el de Antelión. Queríamos uno pequeño porque la verdad es que el iluminador dura bastante. El único problema es que ya lo traigo puesto, ya lo traigo puesto y no se me hizo que sea boom. Así que voy a necesitar un mega iluminador. Si ustedes tienen alguna recomendación, los leo en los comentarios porque me urge un iluminador que sea poco. Pero está lindo. Y aquí le tuve que decir a la muchacha que nos diera muestras porque no nos había dado y compramos este iluminador, otro iluminador y un limpiador que es de mi hermana. Y nada más nos dieron esto. Lo bueno es que esta es una muy buena marca que sí me intriga bastante el conocerla. Así que se aprecia. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, fui a Miniso. Y de hecho ya, si se fijan, no traigo ya nada en bolsa porque lo tuve que meter en mi maleta de mano y pues así andaba. Fui a Miniso y miren, compré estas limas porque yo mis uñas necesitan lima. Y esas se me hicieron súper bonitas como para traerlas en la bolsa cuando se necesite esa cara así pipipipipi. Porque a veces en el trabajo como que una uña se astilla y ahí ando atorándome con todo. Así que esa se me hizo súper bonita para traer en mi bolsa, en mi bolsita. Está súper bonita de Cinnamon Roll, me encanta. Y compré este delineador de la Hello Kitty. Yo no sé qué tan bueno vaya a ser. No me preocupo porque ya tengo muchos delineadores negros. Pero es que miren, está bien preciosa. Está bien preciosa y sabe súper cute aquí en mi bariti. Bueno, aquí en mi mesita de mi maquillaje. Uy, la verdad es que vamos a ver qué tal está. Sí me intriga. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aquí tengo. Fui al Pool en Beer. Porque, no sé, estaba pasando por ahí y dije, no me he comprado nada para mí. Y me compré esta blusita. Esta blusita. Fíjense, esto es talla S. Es talla S. ¿En qué momento esto es S? Pero bueno, entiendo que es Oversight. Y no tengo nada con este tipo de franjas. Es más, no tengo nada con franjas. Se me hizo bonito el color. Y dije, ah, está mono. También me compré este short. Se me hizo súper bonito. De hecho, este short es L. En la vida he sido L. Pero es que está pequeñito. De hecho, agarré el S y el M. Porque se me hizo muy chiquito el S. Y me medí el M. No me subió. No me subió. Así que tuve que comprar el 30. Y este me queda súper bien. Y pues, ni modo. Aquí no importa la talla, sino que te quede bien. Y este short me quedó muy bien. Y yo me siento muy contenta con mi shortcito. Porque está súper bonito. ¿Y qué más? Ah, también compré. Mi hermana me compró estos aretitos. De florecitas. Porque es que no traía aretes. Y ni me los puse. Pero están muy hermosos. Mi hermana me los compró. Y ahora, déjenme contarles mi experiencia en el concierto de Blackpink. El concierto lo amé. Fue una experiencia maravillosa. Muy espectacular. Todo el show. La verdad es que me divertí muchísimo. Les voy a poner por aquí unos videítos. De mi hermana y yo en el concierto. Y la verdad me la pasé increíble. Y es una experiencia muy bonita que viví con mi hermana. Así que estamos muy contentas. Y ahora ya escucho las canciones. Y ya no me llenan. Es que escucharlo en vivo. Con la banda. Y con todas las luces. Los barines. Es una experiencia única. Y ya no me llenan. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el concierto me compré esta playera y miren atrás, a ver, a ver si sale. ¡Oh, sí! Y compramos estas bandanas también, compramos una rosa, compramos esta rosa y una igual en blanco. Aquí está. ¡Uy, me encantan! De hecho, la mía es blanca y la de mi hermana rosa. Compramos una para cada una y es que le quiero tomar una foto a mi neycan. Le quiero tomar una foto a mi neycan. Le dije a mi hermana, oye, tómale una foto al Winnie Pooh con la bandana. Y sí, está bien genial la foto. Es que está bien genial la foto. Y así. Y pues eso fue lo que compré en el concierto. La verdad es que había mucha merch, pero no me gustó tanta y la verdad estaba muy cara. Y no se veía tan de buena calidad, pero bueno, lo que se compró se disfrutó. También me compré estos calcetines en la tienda Oisho. Son cinco pares. Porque se me hicieron... Es que esta tienda tiene muy buena calidad en su tela. Entonces estos calcetines están súper lindos, están muy suaves. Y me gustó el diseño. Es bastante, bastante minimalista. Colorcito con unas florecitas. La verdad es que me encantaron. Y así. Entonces la verdad me gustó mucho esta experiencia. Fuimos al café de la Jeloquita. Aquí tengo mi sevilleta. También tengo el tapetito. A ver. También tengo el tapetito donde te ponen ahí para que comas. Y lo quité para no ensuciarlo, para traérmelo a ver qué hago con él. Ay, no sé. Es que está traiendo un techo. Me gusta mucho el riquito. Y pues bueno. Te los quería enseñar para subir el video de este mes. Ya ya terminaba de grabar. De hecho, grabé. Y este es otro día. Y sí, me puse la misma blusa porque es que me gusta mucho. Me gusta mucho. Y hoy voy a salir con ella. Lo que pasa es que estaba deshaciendo por fin la maleta del viaje de Blackpink. Y me encontré con dos cositas que había comprado y no les había enseñado. Lo primero es este jogger. Lo compré en Pull&Bear y estaba en oferta. Es negro, tiene bolsillo y está súper cómodo. Me lo compré más que nada para salir porque no tiene ninguna marca. Y eso me gusta. Lo que pasa es que últimamente me ha dado mucho por salir en pants. Porque pues salgo del trabajo, me cambio, ando a la casa y después vamos por un cafecito. Y aunque aquí en La Paz hace mucho calor, en la noche refresca. Y la verdad es que a veces traer el pants del ejercicio y así que Nike, que Adidas y que así. No me gusta tanto. Así que preferí usar algo mucho más discreto y sentirme yo la más hip hopper. Y me compré. Mi hermana y yo nos compramos esta blusita en Cuidado con el Perro. Está toda arrugada porque estaba en la maleta chabola. Y es que esta, ¿qué talla es? Esta es M. Mi hermana se compró grande porque es que yo vi la S y se me hizo bien pequeñita. Y dije, bueno, esta me quedó bastante justita. Pero me sentí cómoda. Y compramos estas blusas para ponernos el día del concierto. Y es que miren, nosotros pensábamos que íbamos a poder encontrar merch de Blackpink para poder ir al concierto. No en el concierto. Y con eso en mente nos faltaba una blusa para ese día. Y pues ahí andamos buscando donde antes es más. Esta la encontramos el mismo día del concierto. Y pues bueno, andamos buscando en varias tiendas. Si queremos algo sencillo, algo casual, que sea rosita. Porque pues yo llevaba un pantalón cargo verde militar y el maná llevaba con negro. Entonces quedamos obviamente algo rosa. Y pues nos convenció esto porque habíamos visto una blusa en otro cuidador. Se la compramos en Cuidad con el Perro. Y habíamos visto otras tiendas en Cuidad con el Perro. Y nos había gustado una blusa, pero ya nos quedan muy lejos. Y entramos a otra pensando que iba a estar esa blusa, ese diseño. Y no. Pero a este nos gustó. Y eso fue. Ahora sí, voy a continuar con los demás clips. Y si no, si no, eso ya será todo. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like, suscribir y compartir este video. Sí. Y ahora me despido. Yo soy Vili con I. Más Blink que nunca. Bye.